No paran los asesinatos en el Catatumbo. Habitantes de la zona hicieron circular por redes sociales dos hechos ocurridos en las Mercedes, Sardinata y en la vía Campo 2 Tibú. El primer caso que relacionan es la muerte de un hombre quien estaba sin identificar. En el segundo hecho, un hombre que se desplazaba en moto fue baleado, quedando a un costado de la vía. Su identidad tampoco fue suministrada. Las autoridades investigan estos hechos y si efectivamente se trata de muertes violentas recientes enmarcadas en las disputas por el control de economías ilegales.